Música 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 Si no llegué Yo tampoco Rafa yendo a todos Nadie pudo hacer más Pero el jefe no estaba Se lo tragó la tierra Que le estoy componiendo un corrido al moi Que nadie se meta Con el moi Ni con el dracón El moi y su hermano El dracón Chingones buchones de culiacán Ah bueno Para arriba y para abajo Ahora volvió Ahora volvió Ahora volvió Ahora volvió No mamá No mamá No nadie se puede decir No nadie se puede decir ¿Qué es lo que puedo decir? Que es lo que puedo decir Ah, esa, ok De la década, obviamente Pensé que ibas a decir Spider-Man de Sam Raimi No es mala la película Que yo estoy casado con esa vieja historia De... Pero mi vida más los hombres sexos Bueno, porque Fue la primera vez que vi una película de héroes de acción de anime Siempre hacían películas así Pero se hacían bien pendejas Ok, ok Porque habían sacado, por ejemplo, una de Mario Bros Ah, sí, bien cagada, ¿no? El Bowser era humano Está bien marihuana Lo mismo pasaba con las de Batman Todas las de Batman de... 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 De George Clooney Clooney No, do it, do it Do it, do it Tim Burton creo que te va de ahí No, así Pásame al primero Michael Keaton Michael Keaton Estaba más decente de las de México Que las de México Que las de México Que las de México Ya a ti muy, muy Cambiándote el tema Bien, 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 bien hecho Bien hecho Ándale muy Verga, la cagué Uy, qué Este güey también Por ejemplo Puedes decir duro de matar cuatro O... Ah, no, pero... Golpe bajo Con el Adam Sandler O... X-Men Ándale Star Wars 1, Star Wars 2, Star Wars 3 Ya no me voy a mover Pues Son tangoles Yo no Yo soy un pendejo No, mami Ahí lo tenías, güey Ahí lo tenías, güey Todos se quedaron pasmados Se quedaron pasmados Sí, sí la metí Son de M-Times Esto yo siento que la rigan Porque se quedan los dos abajo Perdón, es que estaba contestando Les corresponde goto Dejada loved No, mami Puedes decirle No, mami No mames Nomás hice 84 puntos Ahora sí No hice nada Sí hago Thanks Ga-la I 네 Y recuerda Suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos